Bueno, pues decíamos, vamos a dibujar entonces este cubo que tiene encima un cilindro perfectamente centrado y, como decíamos, dependiendo de la orientación de la figura, va a haber más o menos reducción. Cuanto más frontal esté esta cara, pues más se aproxima a la forma real de la figura y menos se reduce en las aristas. Entonces, esto que está casi frontal, pues vemos que se percibe bastante bien que es un cuadrado. Mientras que esto, por estar tan oblicuo, pues esta línea se reduce bastante. Fijaros que ahora queda reducida a lo mínimo. De hecho, cuando se pone una cara frontal y las demás oblicuas, ya estamos en otra perspectiva, que es la caballera o militar. Pero es una proyección oblicua, porque para que se vea esta cara frontal y las demás oblicuas, no se debe proyectar la figura, no ortogonalmente, sino de forma oblicua. Bueno, pues esta es una proyección ortogonal, entonces vamos a dibujar la figura. Entonces dibujamos aleatoriamente la posición de los tres ejes. Podéis ir dibujando conmigo, sobre la marcha. Entonces tenemos un eje vertical, que colocáis ahí de forma aleatoria. Ahora, hacéis otro eje, también con una dirección cualquiera, y hacéis un último eje con otra dirección cualquiera. Como estamos cogiendo las medidas sin tomar en cuenta los ángulos y medirlos, pues ya sabemos que va a ser una asonometría de qué tipo. Trimétrica, no, porque los tres ángulos son distintos, ¿vale? A sonometría trimétrica. Y ahora lo que había que hacer era, pues una perpendicular, una perpendicular desde un punto de estos ejes, vamos a nombrarlos I'X'Z'. Entonces hacemos la perpendicular a uno de los ejes, entonces cogemos, desplazamos la regla, y ahí tenemos ya la perpendicular, ¿vale? Desplazo, y por ejemplo que venga por aquí. No debe quedar muy lejos, porque como hay que abatir esta cara triangular de la pirámide, me puede salir fuera, ¿vale? Entonces, si la coloco muy grande el triángulo, no me cabe en la hoja, ¿vale? Entonces hago este triángulo, ¿vale? Ahora hago desde este punto una perpendicular a esta línea. O sea que tenemos que esos son los lados del triángulo fundamental, que son siempre perpendiculares a los ejes, y por tanto estamos hablando de la construcción de las alturas y la intersección que es el ortocentro. Bueno, vemos que este triángulo, pues es, esta longitud es muy pequeña, con lo cual la figura, pues, se me va a solapar. Cuando yo haga el abatimiento aquí y coloque la figura, me va a quedar por encima, porque quiero hacerla al mismo tamaño, ¿no? Vale, entonces, como se va a solapar la perspectiva con las vistas, pues se me va a quedar ininteligible, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, esta podría ser la altura. Entonces, si esta es la altura, pues bueno, aunque también se va a solapar, porque lo coloco aquí, también se solapa, ¿no? Vale, entonces, una solución sería hacer el triángulo más grande, ¿no? Bueno, y con esa forma arreglaríamos, ¿no? O cambiar la escala del dibujo. O bien hacer el abatimiento de otra manera. En vez de hacer los abatimientos de las caras del triángulo hacia afuera, pues hacerlos hacia el otro lado. Vamos a hacerlo así hacia el otro lado, ¿vale? Vale, entonces, fijaros que aquí lo que hacía era, cogía el punto medio, hacía esto. Cogía el punto medio, hacía un arco, y unía ese punto de intersección con el arco. Con lo cual, la figura que iba a hacer aquí, la tenía que colocar aquí en verdadera forma, ¿vale? Pero esto está tan pequeño que esto se solapa con esto, y eso decía que esto no hay quien lo entienda, pero si la figura entra ahí adentro, y luego la que tengo aquí también va a entrar por ahí, eso no hay quien lo vea, ¿no? Entonces, tengo otra solución. Pues coger, en vez de abatir la cara piramidal hacia aquí, abatirla hacia adentro, y como también se me solapa, lo que hago es desplazarla, ¿vale? Lo voy a hacer así, ¿de acuerdo? Entonces, abatirla hacia adentro, necesito los puntos medios, si ahora la coloco aquí, coloco la altura, sí que la podré hacer sin que se me solape. Entonces, cojo el punto medio de este lado, por ejemplo, es 10, pues ya cojo 5. Y cojo también el punto medio de este lado, es 8, y cojo 4. Bueno, con lo cual ya puedo hacer la semicircunferencia, pero en vez de hacerlo hacia aquí, como la venía haciendo hacia siempre, para que no se me solape, la voy a hacer hacia aquí. Y fijaros que solo marco un punto, ¿vale? Solo marco este punto, ¿de acuerdo? O sea que el arco lo podría hacer entero, porque voy a abatir hacia este lado, pero solo marco la intersección con el eje Z, ¿vale? Y aquí hago exactamente lo mismo. Cojo esta medida, y en vez de hacer el arco por aquí afuera, así, pues lo hago por dentro y solo marco la intersección con el eje Z. ¿Qué quiere decir? Pues que en realidad, en vez de coger, a ver si tengo por aquí las dos líneas, no las tengo aquí, a ver. Entonces, en vez de coger y abatir hacia un lado, ¿dónde lo puse? Pues lo estoy haciendo hacia el otro lado, sin más, vamos. No sé si tengo aquí los segmentos, si están aquí. A ver. Fijaros, este, estas son las dos aristas de la pirámide, ¿no? Que siempre lo que hacía era abatirlas hacia aquí, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es, abatirlas hacia aquí, ya tengo el punto este, y lo que hago es desplazar, así, ¿vale? Nada más que eso. Entonces, estas dos líneas que vienen por aquí, las dibujo aquí, ¿me entendéis, no? O sea que, fijaros, tengo esto aquí, he hecho el giro, caí ahí, ¿vale? Y ahora desplazo esto. Entonces, tendré que hacer aquí una línea paralela a esta, ¿lo veis, no? Bueno, entonces ya dibujo, voy a dibujar esa línea. Entonces, fijaros, es esta línea, esta línea que viene desde este punto hasta este. Y ahora hago una paralela a esa línea por aquí. Y como este es perpendicular, basta con que haga aquí una perpendicular, con lo cual ya tengo el abatimiento de esa cara, sin más, ¿vale? Lo veis, sí. O sea que lo único que hice fue una paralela a esta línea y una paralela a esta, ¿vale? Y ya tengo ahí la figura, ¿vale? Y de aquí hago exactamente lo mismo. Fijaros que tengo esta dirección, desde aquí hasta aquí, y lo que hago es una paralela a esa línea. Y por aquí hago la perpendicular a la anterior. Con lo cual ya tengo el abatimiento de las dos caras, ¿vale? Bueno, pues ahora basta con colocar las vistas y se acabó el ejercicio. Colocar las vistas, proyectar. Entonces, tengo la figura, la coloco aquí. La dibujo ahí, sin más. Entonces, tengo aquí, la voy a dibujar aquí, la planta. Siempre dibujo aquí la planta. Y en el otro lado el alzado. Vale. O sea que tengo ya aquí el cuadrado. Vale. Y ahora dibujo aquí también el alzado de la figura, que también es un cuadrado. Pero ahora aquí debo centrar la circunferencia, aquí debo colocar el cilindro en su posición real, ¿no? Entonces vendría desde este punto hasta este. Y aquí debo colocar el cilindro. Y debe llegar hasta esta altura. Vale. Eso quiere decir que cogiendo la anchura, pues bueno, es desde aquí hasta aquí. O sea que esta es la anchura del cilindro. Dejo aquí una medida igual que esta. Vale. Y cojo también la longitud de esa circunferencia del diámetro de esa circunferencia. Vale. Que es esta. O esta más bien. Sí, puede ser esta. Bueno, y aquí haría las dos diagonales. Esta diagonal y esta, que nada tiene que ver con el eje. Bueno, no me acuerdo cuál era. Y cogemos entonces la circunferencia 18. Bueno, pues ya la cogemos ahí centrada. La colocamos aquí. Teniendo en cuenta los ejes. Ahí estaría ya perfectamente centrada la figura en planta. Mientras que aquí estaría, siguiendo esta dirección, el cilindro en alzado. Bueno, pues tenemos ya las dos vistas, que era lo que queríamos. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos el eje abatido. Aquí tenemos un eje. Aquí tenemos otro. Lógicamente esto, como hemos abatido hacia aquí, era este eje. Este es el eje Z' abatido. Y este es este eje. Y por tanto es este. Es el eje X' abatido. Mientras que este será el eje X' abatido. Y este el eje Y' abatido. Bueno, pues ya tengo la figura. Lo único que tengo que hacer es proyectar este punto. Aquí. Proyectar este punto. Y se acabó. Ahora hago líneas verticales. Y voy proyectando todos los puntos. Sin más. ¿Vale? Escojo aquí la línea vertical Z. Y proyecto este punto. Proyecto ahora este punto. Y aquí hago lo mismo. Aquí puedo proyectar todos los puntos sobre el eje Z. ¿Vale? Entonces, siguiendo la dirección de Y', pues proyecto este punto. Y esa es la altura del cubo hasta aquí. ¿Vale? Y ahora proyecto aquí la posición de esta circunferencia que quedará por aquí. ¿Vale? Siguiendo siempre la dirección de Y'. O sea, que quedará sobre estas dos líneas. ¿Vale? Mientras que el grosor de esta circunferencia quedará haciendo la vertical dirección de Z. Quedará aquí haciendo la perpendicular al eje de giro. Y aquí también la perpendicular. O sea, que la elipse va a quedar aquí acotada entre estas cuatro líneas. ¿Vale? O sea, que todos los puntos están alineados. Fijaros también que las asonometrías mantienen las paralelas. Eso quiere decir que cuando yo coloco esto en asonometría, pues siempre, si esta es una figura que es un paralelogramo, pues aquí también va a quedar un paralelogramo. ¿Vale? O sea, que esta será paralela a esta y esta a esta. Eso quiere decir que como tengo aquí el punto A en asonometría A' y tengo aquí el punto B aquí arriba en asonometría, pues lo que tendré que hacer es paralelas a los ejes. Entonces hago una paralela a este eje. Y lo traigo por aquí. Una paralela a ese eje. Y aquí también una paralela a este eje. Entonces hago la paralela. Tendría que desplazar la escuadra. Y ya tengo que ser la perspectiva de la base del cubo. ¿Vale? Bueno, no me está quedando muy allá porque, bueno, está un poco asimétrica, pero bueno. Porque esto debería coincidir también este punto con este, etcétera, ¿no? Ah, es que cogí aquí mal el punto. Ya me parecía que queda muy distorsionado. O sea, hago aquí la paralela. Este punto debe quedar sobre esta vertical. Y aquí hago la paralela y debe pasar por ese punto. O sea, que tengo ya la perspectiva de esta figura cuadrada, la tengo aquí. ¿Vale? Y tengo la altura que llega hasta aquí. Fijaros que es esta línea, este punto, el punto C, que se proyecta aquí. C'. Bueno, pues ya sabemos que ahora esta va a ser la paralela al eje I'. Y por aquí lo mismo, una paralela al eje I'. Por aquí continúo la línea. Continúo la línea. Y aquí paralela a X'. Bueno, pues ya tengo ahí el cubo en perspectiva sonométrica. Y aquí donde corta, aquí también hago una paralela al eje X'. Tengo ya el cubo al completo. ¿Vale? De acuerdo. Fijaros que este punto debe estar alineado también siguiendo la dirección esta. Entonces tengo este punto que aquí llamábamos A. Aquí le voy a llamar a su 2, aquí a su 1. Y se proyecta aquí siguiendo la dirección del eje. Bueno, ya tengo la figura. Por último, cojo el centro de la elipse. De aquí a aquí. Este es el centro de la elipse. Y por asonometría sabemos que la anchura esta, otro fallo bastante grave de dibujo, que esta distancia de aquí a aquí debe ser igual que esta, si la figura está bien centrada. El centro no tiene por qué pasar por el eje. Bueno, entonces, bueno, no está mal porque no pasa por el eje. Entonces hacemos esta línea y vemos que al proyectar aquí el centro viene a parar siguiendo la dirección de I'. Aquí. En este punto. Eso quiere decir que el centro de la elipse, esta debería ser la intersección de las dos diagonales, ese punto. Hago aquí este punto más bien, que es por donde pasa el centro. Hacemos la horizontal. Y será una elipse que entra dentro de, hacemos aquí la dirección de I'. I'. Y habría que hacer la vista esta para hacer este lado también y el grosor este, ¿no? Pero bueno, como ya tenemos que esto corta aquí a la diagonal y esto corta aquí a la diagonal, ahora sabemos que estas dos líneas también serán paralelas a los ejes, a este eje y paralela a este eje también. Con lo cual ya tenemos el cuadrilátero donde inscribimos la elipse, ¿no? Con los ejes conjugados. Y bueno, se parece a la sonométrica, a ver si tenemos una plantilla isométrica. Sabemos que el eje mayor va a ser horizontal y como vemos se parece bastante a esta. Entonces colocaríamos ahí el eje horizontal centrado sobre el punto de la elipse. A ver, debe llegar hasta este punto, este, este y este. Bueno, es que no es tan excéntrica, no es tan alargada. Se aproximaría más a, a lo mejor, a esta. Si no, la tenemos que hacer a ojo y ya está. Bueno, esta parece que se parece más. Eje mayor de la elipse horizontal y centro este, el de la elipse. Bueno, pues ya se vería la elipse. Bueno, hay que hacer la mano porque no pasa por los puntos. A ver si esta pasa un poco mejor. Bueno, fijaros que es así. Y si proyecto el centro este, donde corta aquí, tengo que hacer la misma elipse. ¿Vale? De manera que esto será tangente ahí. O sea que esta línea será tangente a la elipse y esta también. ¿Vale? Porque todos los puntos están alineados. Igual que este vértice, el punto E, está alineado con este y con este. Bueno, pues tenemos ahí ya la sonometría. Esto debería ser una vertical tangente a ambas elipses. Y luego, la parte de atrás, pues esta no se vería. Vale. Y como ya lo hemos manchado, vamos a remarcar bien las líneas y terminar. Bueno, se entiende esto, sí. ¿Entonces la parte de atrás no es lo mismo? La parte de atrás. Esto. No, como dijiste ahora, la parte de atrás que ya está manchada. Esto. De aquí. Claro, es que esto debemos hacer la mitad y esto ponerlo discontinuo. Solo es eso. Entonces, bueno, como ya, es como esto, esto aparecerá también discontinuo porque está por detrás. Ya sabemos que las líneas que no se ven, que son ocultas, deben aparecer discontinuas. ¿Vale? Tenemos ya ahí la sonometría trimétrica de la figura. Bueno, pues recordad. El centro figura por donde pasa el eje aquí. Este centro, todos los puntos están siempre alineados siguiendo la dirección del eje I' y aquí la dirección de Z. Veis que están alineados todos los del cubo. Y aquí exactamente igual. Entonces, bueno, la ventaja de este método es que la figura no sale al revés. Porque si lo hubiéramos abatido así, ¿no? Entonces, si aquí tenemos en la perspectiva esta vista, ¿no? ¿Entendéis que sobre este plano se proyectaría según esto? ¿Lo veis? Sí. Entonces, al hacer el abatimiento aquí quedaría invertido así, ¿no? ¿Entendéis que esto, pues bueno, no es tan intuitivo como esto? Que todos los elementos están perfectamente alineados. De hecho, aquí si hubiera este detalle de este lado, pues aquí quedaría por dentro, ¿no? ¿Vale? Mientras que aquí si queda este detalle, pues ya lo ponemos aquí sin más. Ya sabemos que tiene que quedar ahí, no puede quedar en otro lado, ¿no? Bueno, pues esa sería ya la figura en asonometría trimétrica al completo. ¿Vale? Como siempre, abatir y nada más. Y ahora sabemos que si ahora giramos esto, si ahora recortamos esto, podríamos construir la figura de manera que la figura en el espacio podría ser algo así, para entenderlo. Bueno, tenemos la figura que es esto. Vamos a ponerlo así. Y ahora de repente aquí están los tres ejes, ¿no? Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro y aquí el tercero. O sea que la figura está en una pirámide y lo que estamos haciendo es proyectar toda la figura aquí sobre un plano, ¿no? Entonces tenemos este eje que queda aquí, este aquí y este aquí, por ejemplo. Bueno, eso quiere decir que este punto se proyecta aquí, este aquí y este aquí atrás. Y por tanto, esta será la perspectiva del cubo. Y que el cilindro viene por aquí y caerá aquí detrás. Bueno, ¿entendéis que ese es el fundamento? Sí. O sea que son la esquina de un cubo, esta sería la esquina de un cubo, que queda por ahí detrás, donde se aloja la figura y se proyecta ortogonalmente sobre un plano. De manera que estos son los tres ejes proyectados. Por eso estas medidas se reducen, que es lo que estamos calculando. Como veis, esta medida se reduce a esto. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Sí. Y la forma de hacerlo es abatir las caras, porque si las abato, yo sé que esta medida, si por ejemplo mide 3 centímetros, al proyectarla aquí, a lo mejor mide 2,5, ¿no? Bueno, pues esa es la reducción asonométrica sobre el eje y prima, porque esto es paralelo a y prima, y experimentará la misma reducción esto que esto, ¿no? Ya que esta medida, pues es la reducción de esta, y esta es la reducción de esta, ¿no? Vale. Bueno, fundamento espacial y representación de la figura asonometría primétrica. Vale.